Hey, vengo para hacerte feliz, marcha si tú me quieres dar, soy tu alma pa' sentir, y esta noche la fiesta acaba de empezar, díselo. Cantemos juntos y bailemos, y arriba los corazones, y al ritmo de las trompetas, y al ritmo de los tambores, lleneando la cintura y un poquito para abajo, dándote la media vuelta con un poco de tu pao. Cantaré para poder bailar, cantaré para poder gozar. 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 Siento el fuego crecer, cuando te veo de venir. Y anda, déjate llevar, que esta noche la luna es sola para ti, díselo. Cantemos juntos y bailemos, y arriba los corazones, y al ritmo de las trompetas, y al ritmo de los tambores, lleneando la cintura y un poquito para abajo, dándote la media vuelta con un poco de tu pao. Saltaré para poder bailar, cantaré para poder gozar. Saltaré para poder gozar, saltaré para poder bailar, cantaré para poder gozar. Saltaré para poder bailar, cantaré 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 para 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 bailar, Pero que me sepa distinguir Te quiero, te amo Porque eres la rosa con la cual he soñado Te quiero, te amo Porque eres la rosa con la cual he soñado Porque te quiero, porque te quiero Tú eres la rosa del mes de enero Por ti yo vivo día tras día Y el luchador me da miedo Porque te quiero, porque te quiero Tú eres la rosa del mes de enero Porque yo vivo día tras día Y el luchador me da miedo Tengo alegría de vivir porque te tengo aquí De nuevo hasta mi lado De nuevo hasta mi lado Y el lucha no me da miedo Porque te quiero, porque te quiero Tú eres la rosa del mes de enero Porque yo vivo día tras día Y el lucha no me da miedo Porque te quiero, porque te quiero Tú eres la rosa del mes de enero Porque yo vivo día tras día Y el lucha no me da miedo Porque te quiero, porque te quiero Tú eres la rosa del mes de enero Porque yo no iba a ir a la plantilla y en lucha no me da miedo